Mi alma bonita, tu meta es descubrir el infinito valor de ti mismo y ese es el propósito de este mensaje divino. Muchas cosas en el llevan tu nombre y llega el día en el que uno es responsable de la vida que quiere vivir, con quienes estar y hacia dónde ir. Si te detienes a pensar en el tiempo perdido, entonces lo estás perdiendo de nuevo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, disfruta en silencio porque a mucha gente le incomoda la felicidad ajena. Tú elegiste estar aquí ahora para participar y protagonizar en el gran cambio. No temas, no retrocedas y trata de sintonizar ya con quienes forman parte de tu plan álmico. Las energías angelicales se sienten guiadas a decirte amorosamente al oído. Hijo mío, ante personas que no escuchan y que piensan que sólo lo que ellos dicen es correcto, tu actitud más productiva es el respetuoso silencio. No puedes ver el momento presente ni pensar sólo en lo que te está sucediendo ahora porque tu mente está absorbida con pensamientos del pasado y eso es lo que proyectas en el mundo. Pero hacer que el pasado sea el presente es como ver una película. Estás dentro de tu propia película creyendo que es tu realidad, pero sólo son tus pensamientos hechos forma. Tus guías espirituales te traen la palabra mágica y vibracional del día, aleluya. En los reinos celestiales esta palabra resuena como una melodía de alegría eterna, una canción de gratitud y alabanza hacia el creador divino. Cuando pronuncias aleluya estás celebrando la presencia de lo divino en tu vida. Cada vez que entonas esta palabra estás recordando la belleza que te rodea, la gracia que te sostiene y la luz que ilumina tu camino. Es un recordatorio de que no estás sólo en este viaje terrenal, sino que estás conectado con una fuerza universal de amor y bondad. Aleluya también encierra la promesa de la esperanza. Así que cuando digas aleluya recuerda que estás participando en una canción universal de amor y gratitud. Estás conectado con los reinos celestiales y estás expresando su reconocimiento por la belleza de la vida y el amor incondicional del creador. El consejo del día para ti llega de la mano del arcángel Miguel, él te dice, Hijo mío, observa tu mundo. Todo lo que percibes está en tu mente. Es el resultado de tus pensamientos. Si no te gusta lo que observas es porque piensas con el ego. Suelta al ego y piensa con Dios y tu mundo será perfecto. Cuanto más te alineas con tu corazón tu enfoque está más cerca del ser que del tener. Todo lo que has estado buscando llegará a ti de repente y estarás agradecido por no haberte rendido. Las bendiciones están llegando. Todo, absolutamente todo va a estar bien, sin importar lo difíciles de las circunstancias. Tus ángeles y guías están contigo, acompañándote y velando para que todo salga bien. Recibe el versículo del día. Santiago, capítulo 2, versículo 13. El que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Estas palabras muy pronto comenzarán a resonar contigo. Mi alma bonita, tú eres todo lo que estás buscando. Eres lo que el universo construyó en ti. Eres el poder oculto, tú eres magia, eres luz, tan solo debes reconocerte y redescubrirte. Tu alma necesita conectarse con aquellos que también están despiertos. necesitas conectarte con alguien que hable tu mismo idioma, que vibre de la misma forma. Entiende que curar es tocar con amor lo que antes fue tocado con miedo. Tus guías espirituales se hacen presente y te traen el decreto del día, dice así. Dejo ir toda negatividad, angustia, ira, dolor, enfermedad. Y desde hoy solamente me abro al amor, a la salud, la abundancia y la prosperidad para que entren y se queden en mi vida. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Dejo ir toda negatividad, angustia, ira, dolor, enfermedad. Y desde hoy solamente me abro al amor, a la salud, la abundancia y la prosperidad para que entren y se queden en mi vida. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Dejo ir toda negatividad, angustia, ira, dolor, enfermedad. Y desde hoy solamente me abro al amor, a la salud, la abundancia y la prosperidad para que entren y se queden en mi vida. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Las energías del arcángel Miguel se manifiestan nuevamente y te dicen. Hijo mío, hoy eres el loco de la familia, pero mañana serás la leyenda de ella. Entiende que las buenas personas que se asoman en tu vida nunca llegan prometiendo, siempre llegan demostrando. Son esas en las que debes confiar y a las que debes cuidar. Igual, a veces las decepciones son el modo que tiene la vida de hacer limpieza. Tu ángel de la guarda se manifiesta aquí y ahora porque se lo pediste y te dice. Mi alma bonita, vibra, expandete, brilla, manifiestate, goza, ríe, canta, ama y vive. Tú estás destinado a ser luz para muchos que necesitan de tu luz y de tu amor. No te quedes encerrado en tu rincón. Haz que hoy sucedan cosas buenas. No te aflijas por la oscuridad que ahora mismo te rodea. La luz siempre estará en ti. Tú no eres lo que tienes. Tú eres lo que transmites a los demás. Ahora mismo pregúntale a ese problema que tienes, ¿qué me quieres enseñar? Recuerda, ni tú mismo sabes la fuerza que guardas en tu interior. Nunca tengas miedo a sacarla y avanzar en la vida. Ofrece lo mejor de ti y el universo te lo dará de vuelta. Hay un propósito en cada una de las cosas que estás viviendo en este momento. Mi querido ser de luz, eres bendecido y guiado ahora mismo. Hoy estoy aquí para advertirte algo que llevas tiempo sobrepensando y no es beneficioso para ti. Debes entender que hay personas que vienen a tu vida a encerrarte y otras a darte alas. Hay personas que te cargan el equipaje y otras que te ayudan a llevarlo. Hay personas que te pisotean y sienten placer en ello y otras que te levantan. Hay personas que vienen a oscurecerte y otras darán todo por verte brillar. Solo es cuestión de elegir sabiamente y descartar. Tus ángeles guías te traen el código sagrado del día, el 829. Este poderoso código es para mejorar las relaciones familiares. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez activado no te olvides agradecer. Arcángel Miguel te dice amorosamente al oído. Hijo mío, algunas personas pasan por tu vida solo para enseñarte a no ser como ellas. No te contagies de mala vibra, eres mejor que eso. Aunque debes entender que todas las personas tienen un propósito. Siempre que llega alguien a tu vida es porque tiene algo que enseñarte o tú tienes algo que enseñarle a esa persona. No es casualidad, todas están destinadas a cruzarse en el camino por una razón. Algo quedó por decir, por perdonar, por aprender y por sentir. Recuerda, algunas personas no se dan cuenta de lo que valen y muchas otras no se dan cuenta de lo que tienen. No te molestes, no la cobres. Haz algo mejor, mucho mejor. Enfócate en ti y en descubrir tu potencial, en trabajar en tus metas tanto que te olvides y logres sanar lo que sea que ahora te molesta. Cubre con tu luz y amor tu energía, vibra con todo aquello que deseas en tu vida. Esa es la llave que te abrirá la puerta. Hijo mío, estás caminando hacia un tiempo de regeneración profunda, donde lo que fuiste ya no eres y lo que eres no serás, y con calma, con paciencia, se te irán dando las cosas. Eso no te quepa duda de que te abrirá puertas. Te amamos mucho. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a que este mundo sea un lugar mejor. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.